El principal objetivo que tiene la selección, no te da otra, ganarle a Santa Lucía y ganarle a República de México. Sí, creo que sí, tenemos el mismo pensamiento, todos los jugadores que estamos ahora en este convocatorio, creo que tenemos el mismo pensamiento de que a pesar de que sean islas o países de que, bueno, que debemos creer que les tenemos que ganar y a pesar de que tienen buena estampa física, son fuertes, pero creo que nosotros tenemos la calidad de jugadores de experiencia y que juegan bien en sus equipos y que les podemos ganar y todos tenemos esa mentalidad de que hay que ganar esos dos partidos o así. ¿Estás contento, o el grupo está contento con el regreso de Fito Celaya? Sí, la verdad que, bueno, te voy a hablar personal porque no puedo meterme en la cabeza de nadie más. Un jugador que ya lo conocíamos, que jugamos juntos, pero igual sí, estamos contentos, igual el jugador que venga siempre va a ser bien recibido, así que todo el que venga, venga, que venga a aportar algo va a ser fundamental para nosotros, así que esperamos que sea el caso también. Andrés, consciente de que no hay margen de error en la Liga de Naciones, ¿por qué deben mantenerse en el sexto lugar del ranking de CONCACAF para estar en la hexagonal final? Sí, es cierto que no podemos dar ventaja en ese tema del ranking, así que desde el día de hoy ya nos cambiamos el chip de los equipos, ya mentalizado con la selección y que tenemos que ganar esos partidos sí o sí y creo que tenemos un buen equipo, buenos jugadores para poder hacer las cosas bien. Bueno, en el caso del primer encuentro contra Santa Lucía, hablando acerca de la República Dominicana, que se cambie un poco la sede, ¿qué les han dicho un poco de eso? No, todavía no hemos hablado mucho de los partidos, creo que en el transcurso de la semana vamos a profundizar más ambos temas, ahorita solamente un poco de generativo, ya que habíamos jugado ayer, así que venimos un poco cansados, pero creo que con el paso de los días ya nos vamos a enfocar más en esos dos partidos y a ver qué viene y en Dios que hagamos bien las cosas.